El gobernador del estado de Durango, José Rosa Saizpuro Torres, habla del apoyo a alumnos para inscripciones en las instituciones de nivel media superior y superior. Quiero reiterar un compromiso que hice desde la campaña. Voy a apoyar a los jóvenes de educación media superior y superior con parte de una venga que cubra parte de la inscripción que requieren todos los jóvenes año con año. Lo vamos a iniciar a partir del siguiente ciclo escolar, del ciclo que inicia en el mes de agosto. A partir de hoy ustedes inician un nuevo semestre y a partir del siguiente semestre habremos de iniciar con este respaldo, sobre todo a los jóvenes, de más escasos recursos económicos. Vamos a buscar que las becas le lleguen realmente a los jóvenes que de veras lo necesitan. Y quienes no tengan hoy una beca tendrán todos el apoyo para que al inicio del ciclo escolar puedan pagar parte de la inscripción que a veces eso limita para que muchos jóvenes no puedan estudiar. No quiero que la falta de recursos sea lo que deje a jóvenes en sus casas sin la oportunidad de prepararse. No quiero que la falta de recursos sea lo que deje a jóvenes en sus casas sin la oportunidad de prepararse.